no no hay si esta Tati, Mateo y Génesis disfrutando del nombre de Jesús todos los juegos que tenemos aquí parte del parque y parte de la alcaldía ¿Quieres más? ¿Quieres más, Mateo? ¿Quieres más, Mateo? ¿Quieres más, Mateo? ¿Quieres más, Mateo? aquí está mi mamá disfrutando estos viajes también le encantan andar aquí recordándose su juventud su su vivencia en el pueblo miren aquí andan vendiendo los árboles frutales plantitas a domicilio ahora es fácil para agarrar su palo frutal su planta para poner bonita su casa vamos a ir aquí a caminar aquí para abajo vamos a ver qué si le llegamos cerca al agua por acá este árbol de aquí viejísimo de estar acá recuerdo que venía de pequeño y estaba aquí mire guardadero de basura la cultura de nosotros los salvadoreños buscando un hoyito donde donde dejar todo ahí tenemos un restaurante aquí tenemos a los que visitan aquí san antonio de la cruz los visitantes a payín y a jaime ahorita andan de turistas están agarrando aire fresco acá miren ahí tenemos un kiosco un kiosquito si ahorita vamos a ver el cementerio que quedó hundido ahí con el agua miren aquí todo moderno miren las sillas hechas de llantillas todo es la creatividad de las personas miren ahí se puede sentar cómodamente relajado descansar miren de estos son las sillas mejores que podemos encontrar acá bonito bonito en todo el mundo hay creatividad para hacer las cosas siempre y cuando las queramos hacer miren la naturaleza que tenemos ahí tenemos un árbol de limoncito está lleno de limones tenemos las tunas vamos a ir a entrevistar aquí a este país tiene mucha historia de estos lugares dice que aquí se creció aquí nació dice que cuando era soldado se tiraba ahí huyendo de de los contrarios miren qué bonito este mirador que han hecho para acá chulada miren será país que ahí se juzgaron los contrarios haycheron los Carmel es Carmel daña Juana Castillo quién? carmel daña Juana Castillo carmen se llamaba carmel entonces se llama Juana Castillo hoy se aventó como me atalayaron los toparon aquí lo guerrillén y aquí se aventó a caer ahí abajo como se leonan troncillal cómo se leonan aquí todo es que año sería eso pañín los ochenta los ochenta los ochenta aquí se entrincheraban ustedes y no más esperaban que le llegaran con el fusil en mano y con la otra mano en la botella ya pues volando pilla tirando plomo y cuando se acababa salía corriendo a cargarle los cargadores al otro hombre mira pues mira qué bonito está ahí para sí porque no podía dejar el puesto porque si no ahí tenemos ahí dice que pues él sufrió la historia de la guerra también y él anduvo con el fusil en la mano todavía se acuerda dice tirando plomo a esos palos a las piedras y quiénes eran tus camaradas quiénes eran tus camaradas te acuerdas o ya no te acuerdo y él tocaba a mí y otro soldado que le llaman barilla también dice que eran sus camaradas con el fusil en el lomo pero mira gracias a dios está aquí con vida y contando la historia también ahí le chequeabas que no llevaran nadie le metías mano y tú le buscabas todo malilla el hombre no dejaba nada aquí mandó bastante ahí le tocaba que iba a ir a ahí quedaba tieso ahí quedaba tieso ahí quedaba tieso pero ahí en barilla también le quedaba en el chugano no le vamos a amagar la pala pero es verdad lo que cuentas o no ya no es cierto o es pura mira el moral es que estaba ya es de la señal tu mamá aquí estaba para ahí aquí estaba pero eso estaba cubierto con el agua o todo una parte no uno los agarró el agua donde llenó a la presa el guayabo llenó si pues cuando cerraron allá porque para allá abajo está ahí está por medio si por aquí abajo por acá abajo está enterrada tu mamá pues oh mira eh por esos palitos pero ahí ya no hay cruces ni nada si hace poco tiempo vino es quebracho delante de este palo aquel que se ve blanco allá que tiene una florcita roja ah por ahí por acá oh mira voy a ver si puedo ahí te voy a enseñar no lastimosamente no puedo acercar el zoom para que murcilevo ahí también para que vieran que si ahí está pues enterrada la familia también ahí está enterrada bastante una parte quedó pues ahí que el agua cuando subió la presa hermano de mi tomate ahí están enterrados todos todos chicos finados chicos finados chicos tu mamá como se llamaba Irene Irene ahí está la finada de Irene pues la ticha Ramírez que es la abuela de ella la ticha Ramírez que en paz descansen no en gran encarnación con el otro no ahí quedó todos los del lugar si apoco desde allá arriba venían enterrarlos hasta aquí abajo así quedan ahí está también el papá que de mi tío el papá de mi papá ah mi papá también tu papá también ahí está enterrado ahí está enterrado wow no mi papá quedó en el ponte de nuevo ya ahí arriba mi mamá que quedó ahí toda la gente de arriba ahí están O sea que, ellos bajaron de allá arriba, imagínate donde vivíamos en aquel cerro allá arriba y luego venían a enterrar hasta acá, tenían que cargarlos en el lomo de allá y venirlos a enterrar hasta aquí abajo, porque este es el pueblo central de aquí va, por eso tenían el cemeterio aquí cerca. O sea que tenían que bajar desde allá arriba al cerro para venir a enterrar a sus familiares hasta aquí, unas partes todavía están aquí en los secos, otras quedaron allá en el agua, o sea que ahí está, no, sí, mira, me imagino que ya no hay nada de nada, nomás pues las personas que pueden recordar y están vivas pueden, Sí, está bueno el sol, está caliente, un calorcito rico que se siente aquí, que se disfruta, miren, saluditos a aquellos que lo vean allá cuando lo subamos y que recuerden, cómo eran estos lugares aquí, el cementerio que fue cubierto por el agua, luego pues me imagino que hay un nuevo por acá cerca. Sí, porque por allá abajo creo que hay otro, me acuerdo que vinimos a enterrar a mi tío ahí también, Allá arriba, 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 ahí va, Sí, flores blancas, Bueno, estos viajes por ellos son bonitos porque venimos a recordar aquí la, la historia de nuestros padres, nuestras familias aquí. Siempre que venimos a, a sacar un documento que lo necesitamos, pues disfrutamos y a recordar viejos tiempos, Porque, pues aquí donde estamos asentados dejamos la, el ombligo dijo que él, Sí, aquí lo dejamos casi todos, Sí, Todos, todos. No, ahí hay pueblitos, ¿cómo se llama el que sigue? Piedras Negras, San Benito, el Tamarindo, y el que está abajo de la presa, ¿cómo hay allá? El dique. Porque también allá por la presa tenemos salida, que va a salir allá, a Ilobazua, Me imagino que esas carreteras son chiladas de carreteras, Sí, a Barcelona, a Ilobazua, Sí, a Honduras, a Salvador,